Es el capricho hecho flor, es simplemente bella, es la orquídea, pero no solo es una, son decenas, cientos en un mismo lugar, que también es un jardín botánico, pero que también es un humedal, donde a su vez es un sistema lagunar, el de Montebello, así se describe un paraíso. Todo esto es una maravilla de la naturaleza, desde el humedal la ciénaga, hasta el jardín botánico y orquídeario de Comitán. Chiapas cuenta con el 60% de la totalidad de las especies de orquídeas que hay en México, y por ello su conservación es importante, por medio del orquídeario y Jardín Botánico de Comitán. Es un deleite visual recorrer sus invernaderos, donde se aprecian 120 clases de orquídeas de las 826 que hay en el estado, de sus bosques, de su selva alta, media y baja, todo en un mismo espacio. Chiapas es el primer estado a nivel nacional con la mayor diversidad de orquídeas silvestres, ocupando el 60% de ellas. En ellas podemos encontrar dos invernaderos, de los cuales son los más grandes a nivel nacional. Actualmente tenemos un promedio de 980 especies de orquídeas representadas en climas selváticos, tropicales, y una más, que es la que está hacia el fondo, que es de bosque de coníferas, es clima templado. Normalmente los orquídearios son un apéndice de un jardín botánico, es como una sección del jardín botánico. Aquí invertimos los papeles, este es el orquídeario y el jardín botánico es el apéndice, es lo que existe para el sostenimiento de las orquídeas, pero nuestro objetivo principal es orquídeas. Aquí se resguardan 2,292 plantas entre orquídeas, plantas vasculares, medicinales y aromáticas, bajo la conservación de biólogos y biólogas que además le apuestan a otro objetivo, la recuperación del humedal La Ciénega, que forma parte del sistema lagunar de Montebello. Bajo este hermoso verdor hay agua, es el humedal La Ciénega, que ayuda a conservar y filtrar agua a Comitán y comunidades cercanas, funge también como hotel de paso de aves migratorias. Allí han detectado a 94 especies desde la torre de avistamiento. El orquídeario ocupa apenas un espacio territorial de 2.5 hectáreas, pero la zona de preservación es vasta, de unas 16.2 hectáreas de humedal, que forma parte importante en el ecosistema del sitio. Para llegar a este paraíso se toma la carretera Comitán a Las Margaritas, en el kilómetro 2 más 800. El acceso es libre y ofrecen recorridos guiados. Tiene un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de martes a domingos.